Toca visitar al Barracín, y es que no nos podíamos ir de Teruel sin antes visitar este bonito pueblo, así que vamos a ello. Empezamos visitando la Plaza Mayor, en la que justo al lado hay un mirador, el mirador del ayuntamiento, en el que podrás hacerte una bonita foto entre sus arcos, aunque la verdad, cualquier rincón del Barracín es perfecto para echarte una foto. Continuamos por otro mirador, el mirador de la catedral, desde el que tendrás una bonita panorámica del pueblo y podrás ver la catedral y al fondo las murallas. Seguimos por el Portal del Agua, que fue construido para facilitar una salida semioculta de la ciudad en caso de necesidad de abastecimiento de agua. Llegamos al Rincón del Abanico, un bonito rincón en el que poder contemplar la arquitectura de este pueblo. Y nos adentramos en uno de los lugares más famosos y fotografiados de al Barracín, la Casa de la Julianeta, que atrae por su disposición inclinada y su forma irregular. Ahora ya toca a la parte más dura, subir a la muralla. Y ya por último visitamos otro mirador, que se encuentra ubicado al otro lado del río y que nos permite gozar de unas fantásticas vistas de todo el Barracín. Y dar por finalizada así, nuestra visita a este hermoso pueblo. Nuestra ruta continúa, así que suscríbete y no te pierdas ningún vídeo.